¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divox radio punto com Ya estamos de regreso en el segundo bloque para hablar con Daniela Weissman Ya la van a ver ustedes ahí en pantalla Ella es la que está a cargo, la cabeza visible de Botanitech Dani, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación Hola Simón, no, súper bien, gracias, con frío, con estufa Con la estufita en las patas y con los casetines pelúos, ¿no? Tal cual, por eso que no se ven Lo mejor del teletrabajo, que del ombligo para abajo no se ve Oye Dani, dale contexto a quienes nos están escuchando a través de divox radio punto com Hasta ahora de la tarde Tú fuiste una de las tres finalistas del concurso Mujer Emprendedora Pasaron a ver cinco de siete y tenemos la ganadora el próximo lunes Cuéntanos un poco de tu tercer lugar, que es tremendamente importante ¿Con qué participaste? Cuéntanos un poquito de dando contexto Bueno, mi empresa se llama Botanitech Nosotros nos dedicamos a diseñar y a producir soluciones para la industria agrícola Y nos basamos en principios de activos naturales Entonces, la verdad es que nuestras materias primas Se basan en residuos de la misma industria agrícola Y eso a mí parece lo más interesante, ¿no es cierto? Porque todos estamos velando por una industrialización sostenible en el tiempo Y dejar de depredar los distintos recursos que tenemos Y eso fue lo que nos motivó a buscar este tipo de soluciones Los productos que nosotros generamos son bioestimulantes Estos son productos que se aplican a las plantas En particular en cultivos productivos Principalmente en empresas grandes Pero también para la caza o las plantas ornamentales Y que mejoran la calidad de las plantas Entonces, tienes frutos mejores, de mejor calidad, de mayor tamaño Y esperamos que lleguemos a algún mercado interesante luego Si logramos meter una de sus productos en China Nos forramos todo Oye, Dani, estoy viendo su Instagram Si la Connie nos puede apoyar ahí con la revisión Arroba Botanitec, ¿cierto? Es súper elocuente en términos de lo que ustedes hacen Una breve revisión y uno como que cacha el tiro De que está parado y me quedo con esa foto Con la de la lechuguita con y sin producto Por un lado, con la aplicación de su emprendimiento Y por el otro lado, sin esa aplicación Cuenta un poco de la experiencia ¿Cómo surge esta idea? Tú eres una mujer tremendamente inteligente Magíster, doctora en biotecnología Pero, ¿en qué momento se te alumbra la empolleta Y digo, acá, acá hay una oportunidad de negocio Acá puedo emprender Terminando mi doctorado Yo me dediqué a trabajar en transferencias tecnológicas Y en innovación A ayudar a emprendedores Iguales como yo En la parte más técnica Y también en un centro de investigación Levantar la parte científica Desde los investigadores Y ver qué aplicaciones habían en la industria Buscar empresas que tuvieran interés En poder prototipar Y llevar esto a mercado Y ahí fue donde me tocó conocer Muchas industrias agrícolas Bueno, por la importancia que tiene la industria en Chile Y conocí en particular El rubro de los bioestimulantes En el centro de investigación Donde estaba trabajando Se trabajaba mucho con algas Y surgió la inquietud de hacer un bioestimulante A partir de algas Como la gran mayoría de los bioestimulantes Que se venden en el mercado Pero al ver Ya, el modelo de negocio De dónde saldría la materia prima Fue donde a mí me hizo un poco de ruido Porque acá en Chile Por lo menos la cosecha De las algas No se hace responsablemente Se hace por cosecha artesanal Y eso conlleva la depredación Del suelo marino Y yo siempre digo que Las algas son como nuestros corales Donde los pecesitos Van a poner los huevos Entonces Yo no quería ser parte del problema Y dije ¿Por qué todo el mundo No hace parte de algas? Si hay tanta otra materia prima Interesante Y ahí surgió la inquietud De ver Qué residuos Podían ser interesantes Para poder hacer productos Con este fin Y nos abocamos A buscar antioxidantes Que son Bueno Rebozamos en las cremas En los cosméticos Y no había visto Que se aplicara mucho A la industria agrícola Y las plantas también Son organismos vivos Y así es como Surgió Botanfoliar Nuestro primer producto Y hicimos muchas pruebas En estaciones experimentales En campos productivos Y hemos tenido Por cierto Súper buenos resultados Sí Las fotos son muy buenas Mientras nosotros conversamos La Connie nos está ayudando Con la revisión Del Instagram Y está como el antes Y el después En el fondo La comparación Que hace usted Que es su gran oferta De venta Pero se puede aplicar En el pasto En planta En cualquier tipo De superficie Digamos natural O de alimento Es para plantas O sea Y dice que son Frutales Hortalizas Pasto Fundamentales Todas ellas sirven De esto Ponte a los jardineros Que vienen aquí Hacen mi casa Yo les regalé Productos Y lo han aplicado A distintos jardines Y están encantados Dicen que por eso Le han llegado Nuevos clientes Porque dicen ¿Cómo vas a suscitarte Este pasto? Porque está tan bonito Y todo Y claro Porque usa el producto Porque la jefa Tiene la pichicata Ese es tu secreto No te preocupes Porque nosotros Vendamos Todo es tu secreto Nomás A nosotros No hay mejor Publicidad Que la práctica Mime Que el boca a boca Estamos revisando También tu sitio web Dani Hablan un poco De las perspectivas Que tienen ustedes De crecimiento Tú estabas hablando De que están a la espera Y del gran golpe Ya lo viste ¿En qué estamos? Lo que pasa es que Igual esta industria Es un poco lenta En términos de innovación La industria agrícola Es de la menos Tecnificada ¿Ya? Porque es el viejito De campo Es mucho de De la herencia De que el campo familiar Que el abuelo Se hizo cargo del nieto Y después el bisnieto Entonces la adopción De tecnología A veces es un poco Complicada Pero por lo mismo También hay mucho Que hacer Pero también Tenía el efecto de temporada Pues nosotros vamos Y hacemos un piloto Con una empresa Con un productor Y eso es un año Y vemos los resultados Al año siguiente Y dice Ay sí interesante Hagámoslo en un parcito Más grande Y ahí dos años Y pasaron dos y tres años Pero igual El premio Vendría a ser grande O sea yo hablo Que un cliente cualquiera A mí me podría Eventualmente Comprar 50 millones al año Entonces Tengo que Tengo que hacer ahí Un trabajo bien largo Y bueno Un poco también Por la inquietud De nuestros amigos Y la familia De que Ay pero yo también Tengo problemas con mi pasto Tengo problemas con mi limón Hicimos un formato Listo De hecho Que tuve una reunión antes Un formato así Listo para usar Ah Y eso Ese es el El formato como Doméstico Claro Que ya viene Diluido Viene listo para usar Llegáis y lo aplicáis En las plantitas Esto yo es el que uso Acá en mi casa Y en mi huerta Y ahora Pronto vamos a empezar A venderlo en Denda Que es una plataforma De venta en línea De productos que son Amigables con el medio ambiente Y también Vamos a hacer Un crowdfunding Pronto para poder Venderlo Más masivamente Ahora esto Esto no es magia Esto ustedes lo hacen Con Con tecnología Con investigación Pero el tipo Que vive solo En el departamento Que se le muere La mentita La planta ruda Que no le dure nada Con esto Te puede ayudar A tener una mejor calidad De tus plantas En el interior Por ejemplo O funciona mejor En el exterior O da lo mismo Claro Es para ambas De hecho Yo las uso En mis plantas De exterior Las que Sobre todo Con el invierno Que les llega menos luz O que si es que Voy a salir El fin de semana Le pego Un poquito Botán foliar Porque no las voy a regalar El fin de semana Y es un tratamiento constante De hecho Unos colegas De mi marido Que le hemos regalado Productos Nos manda fotos Tenía dos quinotos Que son unos naranjos Asiáticos O orientales Algo así Que no le brotaban No le brotaban Tenía los puros palitos Y él Sin ser científico No le aplicó a uno Y al otro no Y nos mandó fotos Y claro El que le aplicó Empezó a brotar Le salieron flores Y luego los frutos Y así también Con el pasto Porque teníamos El pasto amarillo Por el frío Por todo Y con la aplicación Del producto Ya lo tenemos Más verdecito La verdad es que sirve Por cualquier planta Porque al final Los compuestos antioxidantes Que tiene botanfoliar Lo que hace Es mejorar La fotosíntesis Que es el proceso Que utilizan las plantas Para asimilar el CO2 Y para nutrirse Finalmente Oye ¿Cómo han trabajado En tiempos de pandemia? Porque claro Tu trabajo Es bien de terreno De tener que ir a convencer Ahí al agricultor Quizás Quizás el tema doméstico Es más fácil Porque redes sociales Boca a boca No sé Pero ustedes son Evidentemente Un trabajo de terreno En la En la posibilidad De ir a convencer A otros ¿Eso se ha visto Afectado En tiempos de pandemia Como todo emprendedor? Por eso que Tenemos acá En conexión PYME También para Para escuchar su voz Y hacer un poco Un catástrofe general De lo que le ha tocado vivir Yo creo que Nos ha Ayudado un poquito Porque El viejito de campo Efectivamente Como tú decías La llamada por teléfono Ah sí Podría ser Venga Pégame una visita Y ahí yo Tengo que viajar A Curicó Tengo que viajar A Angol Tengo que viajar A donde sea Que me llamen Y el tiempo Se hace súper corto Pero ahora Con la pandemia Todos ellos Han tenido que Necesariamente Abocarse un poco más A lo que son Las teleconferencias O las llamas por teléfono Y a mí Un poquito más activos A poder finalmente Llegar a acuerdos En forma remota Entonces Puedo tener Tres reuniones en el día En vez de antes Que tenía Con suerte Dos a la semana Es verdad Una tremenda oportunidad Dani Bueno tú participaste De este concurso De mujeres emprendedoras Yo decía que han pasado Casi todas las siete Semifinalistas Por lo menos Han pasado por acá Y le hago La pregunta A todas Con respecto A las barreras Que se han encontrado En el mundo laboral Desde el punto de vista De la situación De género Te ha tocado vivir Una experiencia Que te haya marcado Y te haya puesto A ti en la vanguardia Si sabes que acá Yo tengo que derribar Mito Tu carrera académica Es maravillosa Y es notable Y habla también De que son estas mujeres Que van a formar parte Finalmente De la toma de decisiones Porque los magistros Los doctorados Siempre son consultados Para hacer políticas públicas Etcétera Entonces No sé si te ha tocado Vivir alguna situación así Y si no Si te sientes referente También De punto de vista De género Como una mujer emprendedora Que si se la puede Ojalá que me la pueda Les aviso cuando venda Porque ahora todo se ve bonito Pero no están los números Te tenemos mucha fe Te tenemos mucha fe Tranquila Y es que me lo preguntan harto E incluso antes de ya estar tan involucrada Me lo divirtieron mucho Porque en el agro En general Tú ves mucho hombre trabajando Es raro Hay unas pocas mujeres Más en el área Hay más de repente Pero el campo igual es rudo O sea Si es que hay una A las 4 de la mañana Tienen que partir Mucho viaje a terreno Mucho de estar fuera de la familia Entonces en general Se da más que sean hombres Y va súper advertida Y la verdad que Me he sorprendido gratamente Yo no sé si para ellos Ha sido como refrescante Y distinto Ver una mujer involucrada En el sistema O les da más curiosidad Yo creo que lo que decís tú Igual del título profesional Cosa que yo en general Creo que es tan sobrevalorado Yo aprendí más con la empresa Que con el doctorado Pero eso igual Igual ayuda a validar De que la opinión que uno tiene Lo que uno diga Les hace más sentido De que Nos estamos vendiendo Una pomá Y nosotros hemos llegado Con mucha transparencia Incluso hemos dado Los resultados Cuando no son tan buenos Como nos gustaría Y eso Ha generado Que tengan mucha confianza En nosotros Y es lo que estamos Tratando de construir Y hasta el momento Por lo menos Nos ha sentido Una brecha Por ser mujer Por suerte Estás transformado En un ejemplo Yo me imagino Para todos En general Que ven Cómo Se capacitan Emprenden No se quedan quietas Y en ese sentido Todas las mujeres Que han pasado Por Conexión Pimero Han entregado Un mensaje Súper Revelador Desde el punto de vista De lo que a veces Cuenta que uno Como hombre Está como Ajeno A la situación Invisible O pequeñas Que uno Normaliza Y que a veces Son situaciones De discriminación Que no ha sido El caso tuyo Pero que sí En otros testimonios Así lo han comentado Dani Yo siempre dejo Un pedacito al final Para que Nuestros emprendedores Puedan hablar Directamente al público Nada Dónde lo encuentran Algún mensaje Paz mundial Lo que quieras El micrófono es tuyo Paz mundial Sí Ojalá Para todos Es que se acabe La pandemia No pero En serio Bueno ojalá Que nos puedan seguir En nuestras redes sociales Principalmente tenemos Facebook e Instagram Ahí vamos a estar compartiendo Cuando tengamos esta Campaña En Catapultame Cuando ya podamos vender El producto en Vendo Y bueno La industria agro Está súper bien posicionada En Chile Entonces Siempre alguien tiene Un amigo Un hermano Un primo Que cultiva algo Así que Es que les parece interesante Lo que estamos haciendo Y quisieran que lo probáramos Con algunos Sus conocidos Con ustedes mismos Por favor Info que ven ahí Lo veo yo mismo El teléfono El mío Somos un psicodoro Así que Contactarme Va a ser súper fácil Y espero que Todo el trabajo Que hemos hecho Desfruto Y que no solo Para nosotros Para los doctores Y así va a ser Te deseo Lo mejor del mundo Gracias por aceptar La invitación A conversar acá En Conexión Pymes Acá hemos en contacto Tenemos los Whatsapps Y le pegué una patada Al computador Casi lo voto Muchas gracias Por la invitación Que le pegué una patada Al cable Casi voto todo Dejé la escoba Nada Te despido Gracias Dani Que te vaya muy bien Pura energía positiva Que un emprendedor chino Se contacte con usted Y podamos entrar a Pekín A todos los mercados Así que Me dijiste venderle Un producto Uno de esos A una ciudad de China Listo Se acabó Tenía Volumenos divertido Ya Dani Te pasaste Felicitaciones Por tu tercer lugar En el concurso De Mujer Emprendedora Nosotros vamos A la pausa musical Terminamos Esta jornada Y hacemos la reflexión Al final Pausa y volvemos No te quedes fuera Conoce nuevas soluciones Y tecnologías Para PYME Con Simón Oliveros Cada lunes y miércoles A las 14 horas En Conexión PYME Somos DboxRadio .com Mujer Emprendedora